Para papá, para papá, para papá, para papá, papá Repartir los juguetes en Cádiz para saltar no es sencillo En Cádiz no hay chimenea y entra por los patinillos Se enganchan los tendederos y te tiene que reír Cuando lo ventas en la casa con un tanga en la nariz Le tocas el reparto por la parte de la avenida Al entrar los ascensores no caben con la barriga Cuando va para el Cerro Moro reparte con precaución Y deja siempre el trinero con bloqueo y el quitón Cuando reparten la viña se pone ropa distinta y otro gorro diferente Desde el día de los solos vestir de rojo no es conveniente Díleme lo que quieras, pide cualquier regalo Pide cualquier capricho que nosotros te lo damos Pero si pides dinero Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Parapapá, parapapá, parapapapá Usa en vol, no vea como corren No es normal el jamaicano Pero creo que va a correr del pojado de salesiano A verlo fui a la salida y alguien le empezó a cantar Cuando acabó la saeta ya iba por la catedral Rivero no te enfades, pero pa' mí está un destrozo el capatá que te hace falta Pa' mí que Fernando Alonso, por lo visto en la avenida Ese ideo le gustó, porque iban más de cincuenta y por saltar su neto Yo respeto como carga, pero por y tan ligero hay algo que ya no admito Que el pobre del Cristo llega con toda cara llena mojito Díseme lo que quieras, pide cualquier regalo, pide cualquier capricho Que nosotros te lo damos, pero si tienes dinero Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos ¡Feliz que nos vamos!